Hola amigos, bienvenidos al primer episodio de Clear Tech Gaming, en donde les vamos a mostrar la gran novedad que viene el Epic Games Fortnite para Android. Los únicos dispositivos lastimosamente que tienen soporte para este juego son los de la serie Galaxy. Progresivamente irán llegando a las otras marcas, pero hay que esperar. Sin embargo, vamos a mostrarles cómo se comporta este juego en este equipo tope de gama en este año 2018. ¿Se llegará a reducir la brecha entre la experiencia gaming, pensé, consolas, con la de los celulares algún día? Pues vamos a ver cómo se comporta. Comencemos. Muy bien amigos, este es un pequeño review. Vamos a ver qué tal nos va con este juego del Android Fortnite. Y vamos a ver acá, vamos primero a ver cómo se comporta. Cerramos todas las aplicaciones en segundo plano. Como ustedes están viendo, no queda ninguna otra. Así que vamos a ver cuánto tiempo este tope de gama, que es el Samsung Galaxy S9 Plus, se está tardando en abrir esta aplicación. Así que llevemos el conteo. Pero esto lo vamos a adelantar porque sí se tarda un tantito. Y aquí pues amigos, entramos al juego. Después vamos a entrar en pantalla, no se preocupen. Vamos a poner para que se vaya grabando. Solamente Samsung nos permite grabar cuando ya estamos en el juego, no nos permite grabar otras acciones de la pantalla. Bueno, ya está grabando. Después ya les iremos comentando ya inmersos en el juego. Solamente queríamos ver que ustedes vean acá en pantalla, por si acaso es el ahora. Este es el porcentaje 3.43 para que no vean de que estoy haciendo la estrafa. Pero acá están viendo, vamos a ver cómo se comporta este juego. Pero sí se demora tantito. Bueno, está conectando con el servidor y acá estamos conectados a través directamente de la LTE 4G. Muy bien, entonces vamos a esperar que cargue el juego. Mientras acá hacemos la carga, le ponemos en pantalla secundaria el Galaxy S9 Plus. Y nos metemos, nos sumergimos en el juego. Vamos a ver qué tal carga. Demora un tantito, pero no es tampoco que haya una diferencia tan grande con respecto a PlayStation 4. Ya lo he probado en ambos. Y ahí al fin estamos en el gameplay. Vamos corriendo, las imágenes son fluidas. Obviamente tiene mucho menos fotogramas que en el PlayStation 4 y en la PC, definitivamente. Pero está correcto bastante bien en torno a la diferencia gráfica. Estamos viendo definitivamente que son gráficos mejores que el PlayStation 2. No llegan tanto al PlayStation 3, pero están acercándose. Quiere decir que está evolucionando bastante bien la jugabilidad en los dispositivos móviles. Este es, definitivamente, esta pantalla de inicio está tardando un poco más que el PlayStation 4. Eso debe ser de repente en torno a la conexión. Y ahí ya estamos ya entrando al juego, ¿no? Esta es la parte inicial. Progresivamente en el juego les vamos a ir mostrando más o menos la diferencia que existe en torno a la experiencia gráfica en el PlayStation 4 y acá en el dispositivo móvil, ¿no? Como pueden ustedes ver en pantalla, así es como se ve en el PlayStation 4. Obviamente, pues los gráficos son muy superiores, pero a comparación a lo que teníamos hace unos 5 años en los dispositivos móviles, estamos bastante bien. También corre bastante fluido. Vean ustedes, obviamente, jugar con un mando, que también se puede conectar el mando del PlayStation 4 en el dispositivo móvil. Pero veamos que la jugabilidad es bien similar. O sea, si tenemos un mando, un adaptador, podemos jugarlo bastante bien. Ahí pueden ver ustedes en pantalla ahora en el caso del PlayStation 4. Realmente es tal cual. Obviamente es mucho más fluido, ¿no? También la latencia de los fotogramas en la pantalla también es más rápida, es mejor, ¿no? En el caso del PlayStation 4. Y acá simplemente les voy a mostrar, por favor no me critiquen, hace tiempo que no juego, no estoy probando los juegos de consola. Hoy he estado jugando bastante el Destiny, el Warcraft, un poco de Dota. Juegos de estrategia mayormente. Y este juego es de los mejorcitos que hay hoy en día. Pero es bastante similar al Pogmobile. Vamos a ver cómo le va al Pogmobile ahora que el Fortnite entró oficialmente. Ya sabemos que mayormente está entrando en los gama alta. A ver. A ver, veamos acá. Vean ustedes las diferencias. Definitivamente hay diferencia. Pero no es que podamos decir, wow, el PlayStation 4 son decenas de años luz de distancia, ¿no? Con respecto a los dispositivos móviles. No. Y recordemos que ahora tenemos la posibilidad de que los juegos podemos verlos en pantalla. Con esta versión del Note 9 que está viniendo con simplemente un adaptador se convierte en pantalla. Se puede ver la pantalla como un computador. ¿No? O simplemente con el adaptador para verlo en la pantalla del televisor. Pues en definitiva vamos a poder tener la experiencia de gaming. Obviamente no se va a acercar al PlayStation 4. Pero miren este gran avance. A ver. Ahora sí ya vamos a entrar a lo que es la jugabilidad. Solamente quiero mostrarles este video que es. Obviamente yo no soy tan acostumbrado a jugar en dispositivos móviles. Así que me matan rápido. Bastante rápido. ¿No? Pero vean cómo el juego se comporta, ¿no? Acá vamos a ver dónde también me van a matar. Yo pensaba meterle un hachazo y resulta que tenía pistola. O sea, ¡pah! Tenía su buena metraca. Entonces acá nos metemos en las pantallas y demás, ¿no? Pero ustedes ahí ya pudieron ver de que realmente está bastante buena la experiencia de jugabilidad. Definitivamente la brecha cada vez está reduciéndose más. Y realmente es una experiencia bastante buena. Eso sí necesita un equipo realmente potente para poder correr este juego. Así que ahora volvemos a estudio. Entonces amigos, ese fue el gameplay de Fortnite. El comparativo entre el PlayStation 4 y el Samsung Galaxy S9 Plus. Obviamente sabemos que el PlayStation 4 es un terminal dedicado a los juegos, al gaming. Pero definitivamente queríamos ver qué tan diferente es la experiencia de uso. Tanto en el PlayStation 4 como en el equipo Samsung Galaxy S9 Plus. Definitivamente, obviamente, el retorno a la experiencia gráfica va a ser mucho mejor en una pantalla inmersiva 4K de un televisor de 55 pulgadas que en una terminal de 6.1 pulgadas. Pero definitivamente, cómo va avanzando la tecnología en que ya podemos contar con una buena y decente experiencia gaming en nuestros dispositivos. Si les gustó el video, amigos, no se olviden de regalarnos un like. Suscribirse a nuestra página para obtener novedades. No se olviden de activar la campanita para ser los primeros de ver nuestros videos. Un saludo a todos mis seguidores de Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, incluso Europa. Gracias por soportar este canal. Gracias por vernos. Pronto se viene el sorteo. Esténse al tanto. Vean todos los videos completos porque van a ver palabras escondidas para que ustedes puedan ir armando una frase. Es lo único que les puedo ir adelantando. Muchas gracias y eso sería todo por mí ahora. Y ya nos veremos pronto. Chao.